El segundo día cumpliendo 48 horas de estas 72 que están planeadas de paro sin asistencia a los lugares de trabajo, garantizando las guardias mínimas del hospital, en el caso nuestro, del hospital de San Justo. Ciprus viene reclamando muchos puntos en los cuales parecíamos lejano de que no iba a llegar a nuestra localidad y bueno, hoy nos está tocando de que no tenemos reemplazo en nuestras licencias, que no nos han convocado a paritarias, estamos con un sueldo el año pasado, digamos, con la inflación no nos equiparan nada y aparte que no fuimos convocados, digamos, para esta paritaria que sí fue convocado AMRA, que es el otro gremio minoritario y aparentemente ha firmado el acuerdo y nosotros quedamos afuera. Hace mucho que vienen peleando por esto sin resultados, lamentablemente. Sí, hace mucho que venimos peleando por esto, las sumas en negro que nos otorgaron son en negro, no sirven y reclamamos eso. Aparte reclamamos el pase a planta permanente de nuestros compañeros de trabajo precarizados, que estamos ante la pandemia, el frente que le estamos haciendo es muy importante y la verdad que no tenemos ni goce de nuestras licencias anuales que la estamos haciendo fraccionada de 5 en 5 y algunos incluso se la han cortado.